Va ingresando Gran Rafito, va a quedar todo listo. Se da la partida de la quinta del programa, partió sin jinete el número uno, Pellito. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista, Durero. En el segundo lugar se viene ubicando por dentro, Metcalf. En el tercer puesto, ganando terreno, El Trini. A continuación se viene ubicando, El Genio. Así van recorriendo los primeros 400 metros y Gran Rafito arrojó a su jinete en los primeros metros. En la punta va quedando por el centro, Durero. En el segundo lugar, Metcalf. En el tercer puesto, por dentro, mejorando, River. En el cuarto lugar, por el lado de afuera, El Trini. En los últimos 300 metros, carga por fuera, El Trini. Se va en pos del puntero, va igualando y va dominando. En el segundo lugar, Durero. En el tercer puesto, Metcalf. En los últimos 100, por el centro, Durero. Por fuera, El Trini. En los últimos 20, Durero en punta. Durero, medio cuerpo y llegaron. Segundo, El Trini. Tercero, Metcalf. Luego, River. Master Griezmann, El Genio. Gana la quinta del programa. El número 6, Durero. Con la monta del aprendiz, Gustavo Mejía.